El principio 6 de Googles, el principio de silenciación. Es lo que hacen cuando no tienen argumentos, pues lo silencian. Y bueno, van a negociar con ellos. Chivite, ya creo que va la ley de la memoria compartida, qué quieren hacer, ley sobre los abusos policiales, el relato, van a construir un relato también, igual que quieren hacer con la guerra civil, quieren construir un relato sobre ETA, compartir víctimas y terroristas. Sí, quieren ir por los colegios explicando que las víctimas, son todas las víctimas, las que cayeron en la lucha armada y las que fueron asesinadas por ETA, poniéndolas en un plano de igualdad. Pero es que esto está bien, porque así la gente, cuando Tezanos vuelve a hacer el CIS, vea lo que es el PSOE, que no es nada, o sea, es la anti-España, porque esto es la anti-España, esto no es ir a favor de la unidad de España, ni a favor de la defensa de España, esto es la anti-España, y eso es lo que es el PSOE. Sus 140 años es esto lo que nos está demostrando, y permitir estos homenajes, no hacer nada, pero volvemos a lo mismo, no se puede hacer absolutamente nada, y como ha dicho Daniel Portero, a ver si la Fiscalía hace caso, o sea, que asociaciones de víctimas del terrorismo tengan que estar esperando a la Fiscalía, a ver si hace algo, que sigan 300 casos sin resolverse, que muchos han prescrito hasta que se reformó la ley y han prescrito, y estos están intentando que no, abriéndolo y cerrándolo. Y luego, lo que dice Zapatero, se van a tirar toda su vida en la cárcel, no, porque no cumplen sus condenas íntegras.